En noticias de Bogotá, el distrito abrió la puerta para levantar anticipadamente las cuarentenas estrictas en las siete localidades confinadas. La opción se dio después de una reunión del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, con líderes de los comerciantes que dicen están muy afectados por la medida. Las marchas y solicitudes de diferentes gremios de la ciudad llevaron a la alcaldía de Bogotá a revisar la duración de la cuarentena estricta en siete localidades que iría inicialmente hasta el 30 de agosto. Acordamos que el próximo 24 de agosto, junto con el ministro de salud y el equipo de epidemiólogos, revisaremos el avance de contagio y el avance epidémico en cada una de estas localidades para evaluar cuáles de ellas podrían eventualmente tener un levantamiento anticipado de la cuarentena. Los diálogos también se han centrado en la nueva normalidad de la ciudad que se daría desde septiembre. Podemos trabajar en algunos días unos, en otros días otros, en unos horarios unos, en otros horarios otros, de forma tal que en todo Bogotá pueda haber actividad económica, pueda haber actividad productiva comercial. La administración espera no tener que decretar más medidas restrictivas y por el contrario, está lista para los pilotos de ciclorrutas y parques del aeropuerto El Dorado y de restaurantes. Los comerciantes por su parte tienen claro que más cuarentenas a final de año serían la quiebra definitiva. Tenemos los hogares, tenemos deudas, también comemos, entonces por favor para que nos den ese privilegio de que nos dejen trabajar. Unos auxilios especiales para nuestros microempresarios y para nuestros empresarios que aún no han sido tenidos en cuenta en ninguno de los auxilios que el gobierno nos ha generado. Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda y La Candelaria continuarán confinadas. Hay que recordar que en estas zonas ni los niños ni los adultos pueden salir a hacer actividad física, no se puede ir al alto de patios, no se puede salir sin tapabocas. Entre las 8 p.m. y las 5 a.m. hay toque de queda. Los mayores de 60 años se quedan en casa, solo una persona por familia podrá salir a comprar elementos de primera necesidad en supermercados, panaderías y droguerías. El pico y cédula sigue vigente y se pueden hacer trámites notariales.